de hecho tengo esta máquina extra que está aquí a la venta esto también ya está programada totalmente con todos los sonidos que les voy a mostrar ya está programada esta máquina está lista para la venta semi nueva semi nuevecita como lo pueden ver este para los que la quieran comprar qué tal amigos como estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo frente al estar de aquí de arreglos de poca m pues hoy les traigo otro videíto ayer hizo un vídeo esté mostrando como más que nada explorando los sonidos del módulo alisis de 4 el cual a varias personas me pidieron ahí que los ampliará entonces lo que hice hoy fue es ampliar el módulo se amplía todos los sonidos lo que la percusión tomes tarolas este bueno platillos y algunos efectos que trae el módulo eso sí son como unos son con más de 300 sonidos que que se amplía que los pase en formato web lo saqué del módulo y lo que hice ahora fue este y hacer algunos kits con esos samples y los programé aquí en la en la spdc x entonces quería mostrarles más o menos más que nada los sonidos ya como quien dice pues ya programados en la máquina a ver qué les parecen a ustedes comenten aquí abajito que les parecen las percusiones los tomes de hecho me han estado gustando algunos los tomes los electrónicos algunos acústicos que son muy parecidos así como de repente los que usa brindis algunos acústicos para las baladas como quien dice si me han gustado como para incluirlos en una producción entonces ahorita vamos a sacar a los sonidos para que ustedes los escuchen le dan like al vídeo y lo comparten con sus camaradas y pues estos son los sonidos que programé más que nada algunos kits no puedo programarlos todos porque son muchos sonidos pero si programé algunos kits son unos 6 7 kits que de hecho los voy a agregar en la colección de samples para los que la quieran ordenar este vamos a escucharlos y ustedes ya me dicen qué les parece ok primero programé algunas percusiones tengan en cuenta que estos samples de la análisis de 4 y pues sonarían así más que nada las percusiones eso serían unos bonitos y acá un aplauso un cascabel y otro sincero otro sincero otra cabaza otro sincero y básicamente el el aplauso y el como es que dice el cascabel bueno ustedes ya más que nada ya tocarían mejor que yo solamente es una prueba y ese sería otro kit de percusión acá programé algunos timbales también ya programé algunos los platillos también son de la análisis son parecidos algunos que vienen también en la máquina pero son más que nada samples de la análisis y estos son unos otro kit acústico perdón aquí serían algunos tomes acústicos programé tres tomes tres tomes tres tomes diferentes este como quien dice pues sonidos no arriba serían unos serían otros dos digo otro y estos son así como estilo lo que usa brindis también están son son fans de brindis más queéramos que que nada me entenderían este y acá hay otros sonidos son serían como acústicos Acá programé unos electrónicos Los electrónicos si me han gustado Si, creo que voy a usarlos en alguna producción Entonces sería Ese sería uno Estos se me hacen conocidos como que los usaban los bookies Se me hacen como parecidos a los que usaban Algunos canciones, los grupos los bookies Los que conocen de la música grupera Estos son otros electrónicos Acá programé otros electrónicos Estos son como sonidos Así como, no sé si conocen algún señor que se llama Phil Collins Es del grupo Genesis o Genesis Usaban mucho este tipo de sonido Si no pueden buscarlo ahí en YouTube Se llama Phil Collins o el grupo Genesis o Genesis Usaban mucho este tipo de sonidos El cual está chido Este está como con flanger O este como con coros Y acá pues ya programé un kit Un kit ya como quien dice acústico Con el pedal acústico Con su respectivo contratiempo Que también es de la análisis Ese sería un kit Y ya por último programé un kit como de baladas Y ese sería más que nada todos los kits que he programado Son muchos sonidos para programar Más que nada ustedes ya tendrían el tiempo de programarlo a su gusto Los sonidos Las personas que ordenan mis sonidos Mis samples Ya les voy a agregar Estes samples nuevos en el paquete Va a venir agregado Y aparte en ese mismo USB Y en otro folder Pues van a ir mucho más sonidos Que no están programados en la máquina Pero que ustedes los pueden programar después A su gusto Porque son demasiados sonidos Para estar programando todos los kits Y de repente Pues ustedes de una forma u otra Pues usan a su estilo Programan a su estilo la máquina Yo solamente programo lo que creo que se puede usar Con lo que yo he trabajado Y para los que les gusta más o menos Cómo trabajo Cómo programo mi máquina Pues ya está Se les envía el USB ya programado Para que lo descarguen a su máquina Y de esa forma ya se descarga todo Entonces ahorita pues ya van a estar agregados estos kits también En los samples nuevos que estamos Este Por ahí tenemos a la venta Y este Pues sí Pues sí Ahí está Cualquier información acerca de esto Me pueden llamar a Al teléfono que voy a dejar aquí abajo Mi WhatsApp Aquí en la descripción de abajo de este video Les voy a dejar mi WhatsApp Para que me contacten Solamente para Si quieren ordenar los samples De esta máquina De la SPDCX O pueden usarlos también para contact Para Reason Para cualquier máquina que use Sonidos Wave Entonces los pueden usar también Este Sigan en mis redes sociales En Instagram Arreglos de Poca M En Facebook Arreglos de Poca M Me pueden mandar mensajes De repente yo los miro los mensajes No los contesto Porque a veces Voy manejando Los miro Y ya después se me olvida Pero siempre los miro Ahí de repente Algo que me sugieran Trato de hacer videos De lo que me están sugeriendo O sea No todo el tiempo Puedes todo Estar este Haciendo videos Pero Estos días Si que he tenido Un poquito más de chance Voy a hacer más videitos De ahí De lo que me han sugerido Ustedes Y aparte Pues este Si me hablan Para Hay unas personas Que me hablan por teléfono Para preguntarme Este Como programar Cosas en la máquina Disculpen Pero a veces No puedo Estarles dando Este Como quien dice Un tutorial por teléfono Porque a veces Pues no me da chance Entonces Hay Incluso hay unas cosas Que no recuerdo Como las programé Y este Tengo que estar en la máquina Para Como quien dice Para Para recordar Como programé la máquina Entonces Hay veces que no les puedo resolver Las dudas Este por teléfono Por eso es que hago los videos Para que ustedes vayan a YouTube Y los chequen Ya de repente Pues si ustedes me sugieren algo Y tengo chance Y lo puedo hacer Pues hago el video Y lo subo a mi red Aquí al canal Y ustedes ya lo checan Y ya este Pues toman la información Que puedan de ahí De los videos que hago Ok Entonces Pues así está la onda Muchachones Y pues ojalá Les haya gustado Este video De hecho Este Tengo esta máquina Extra Que está aquí A la venta Esta también Ya está programada Totalmente Con Todos los sonidos Que les voy a mostrar Que les mostré En este video Ya está programada Esta máquina Está lista para la venta Seminueva Seminuevecita Como lo pueden ver Este Para los que la quieran comprar Aquí en Estados Unidos Ya la tengo programada Con Sempos Para Este Que estén Pues como quien dice Para que ya Se vayan a tocar Así es que Esta máquina También ya está lista Para que la usen Así es que Los que quieran comprar Mándenme inbox Y les digo la información Cuanto les sale la máquina Y este Ya vemos Como podemos arreglarnos Ok Pues ahí está Este video Que les haya gustado Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias Bye